Bienvenidos a nuestra casa y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos totalmente en vivo y vamos a aprender... ¡Muy bien! Gracias. ¡Qué bueno! ¡601! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Ellos están pendientes. Me sorprendieron. Son dos y mira la bulla que hacen. Cualquiera cree que hay un estadio acá. Muy bien, buenos días. Voy a saludar con muchísimo respeto y muchísimo cariño a toda Venezuela y el mundo que nos sigue a través de www.datv.tv. Así que ya inmediatamente empiezo a mandar mensajitos a los amigas para que esté pendiente del programa. El día de hoy le tenemos un bolso de una sola pieza. Ese bolso rapidito que con medio metro de tela, en este caso jean, y medio metro de cualquier telita que tenga que combine, usted lo puede armar, pero nada más que en el tiempo de este programa. Y menos, menos que eso. Acá tengo uno que, bueno, para seguir con todo lo que me encanta que son los materitos, le coloqué este materito y le coloqué estas flores espectaculares con una cintita de organza chiquiticas, ¿ven? Que son exactamente igual al centro del girasol que en alguna oportunidad hicimos aquí en nuestra casa. ¿Ven? Este es uno. Sencillito. Una belleza. Ahí está. ¿Ven? Una sola pieza. Rápido sea para que usted arme. Cuando digo una sola pieza, me refiero a que va a tener el cuerpo del bolso y también el asa, todo incorporado una vez para que la costura sea sumamente básica y sumamente rápida. Acá está el otro que me encanta, que es el de girasol. Les cuento que los girasoles ustedes los pueden sacar. ¿Ve? Ahí está. Un bolsito completo para aprovechar, ir a la playa con todas sus cosas acomodaditas y que cada uno de sus hijas lleve su bolso. Aquí el de mamá va con una flor, el de la hermana con otro y ahí va todo organizadito. Muy bien. Y por supuesto, el que tengo arriba de la mesa es una tercera opción, ya con una aplicación igualito a la mariposa que tienen ustedes. Entonces, vamos a ver primero el patroncito. Vamos a ver. Así, chicos, me conviene. Fíjense que es una pieza completa. Estoy pensando, de hecho, ahorita estamos hablando cómo se lo vamos a pasar nosotros por el Facebook. Vamos a pasarlo de dos maneras. Vamos a ponerlo en chiquito, poniéndole todas las medidas y voy a tratar de empatar cuatro hojas carta para sacarle, que ustedes empaten las hojas cartas y les salga a tamaño real. Así que ahí vamos, estamos diseñando ahorita en este momento cómo se los vamos a pasar. Por supuesto, usted lo va a tener hoy a la tarde, sin duda. Aquí tenemos 48 centímetros. ¿Ok? 48 por 48 es la parte de acá abajo, lo que nosotros preparamos aproximadamente, ¿verdad? En las esquinitas son de 8 centímetros. Estas que están acá son de 8, ¿ven? Y esta que está acá abajo, este que está acá es de 31, ¿ven? Entonces, para que hagan más o menos el dibujito, pero no se preocupen que ahora nosotros vamos a calcar esto y vamos a buscar la manera de que les llegue perfecto a ustedes a través del Facebook del taller de Sonia. Bien. Cuando ustedes tienen el patroncito, lo van a colocar sobre medio metro de tela de jean, en este caso, sacando 2 de tela oscura, esta que está acá, traten de que sea resistente, aquí, 2 de esta y 2 de forro. ¿Ok? Lo único que ustedes tienen que cuidar es que la tela de forro no se corte exactamente igual al patrón del bolso, ¿ven? Entonces, fíjense, este es el patrón y así se corta la pieza, así, 2 de la de color oscuro. Bien. Pero la tela de forro, como ustedes pueden observar, arriba de la mesa no está con la forma del bolso, sino que está más grande, ¿ven? Entonces aquí nosotros la pusimos acá arriba, primero la basteamos y luego que la basteamos, la cosimos a máquina solamente, solamente en esta parte. Acá, acá arriba no la cosí, ahí no la cosí, acá sí, acá sí y de este lado también. Muy bien. Una vez que tienen solamente cosido ese costado, van a, ahora sí, ahora sí, van a quitarle el excedente del bolso, del forro, de la tela de forro. Bien. Ahí está. Pendientes, por favor, que se hace rapidísimo. De hecho, yo más bien me voy a tardar un poquito para que entiendan bien, pero estos se hacen muy, 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 muy rápidos. Ahí están. Vamos cortando, como la tela de arriba es más gruesa, me permite que no se me pase la aguja cuando estoy cortando, ¿ven? Después les voy a enseñar que con esta parte, interesantísimo, con esta pieza de forro más la otra pieza que salió del blue jean, nosotros hacemos un monederito, así. Ya después se los voy a enseñar, cuando, en otro programita, para que aprovechen todos los retacitos. Ahí. Aquí. Todo está listo. Esto lo guardamos para hacer florecita, después lo vamos a usar. Y entonces, ahorita aquí, vamos a todas las partes que son curvas, le vamos a hacer piqueticos con el final de la tijera y con muchísimo cuidado. Ahí, ¿ven? Piquete con mucho cuidado, final de la tijera. Y también acá. Solamente en la parte que es curva, solamente en la parte que es curva. De este lado también. Perfecto. Muy bien, ¿ven? Entonces ahí tienen todo preparadito esta pieza. Ahorita vamos a soltar acá, para que vean lo que estamos haciendo. Así y así. Muy bien, nos quedó una, que es esta que está acá, que es la que tiene el diseño, en este caso. Y nos quedó la segunda, que es esta que está acá, que no tiene ningún diseño. Una, dos. Dos piezas exactamente iguales. A la segunda pieza también le vamos a hacer los piquetitos. Ok. Vamos entonces para acá. Vamos a ver. No, no traje nada adelantado. Solamente eso de carrerita. Ahí está. Dejen de pelear. Bueno, vamos a sacarle la basta, porque realmente ya no necesito la basta, porque si le pasé la máquina, no necesitamos que esté basteadito. Ahí va. Aquí. Ahí está. Porque las bastas pueden molestar cuando ustedes volteen el bolsito. Entonces retírenselas. Si aparecen es más difícil sacarlas por la parte del frente. Aquí ya es más rapidito y más facilito. Bueno, ya se las quitamos acá, todas las bastitas. De este lado. Perfecto. Una vez que le quitaron las bastas, no solamente a esta, sino a la otra, que eso por supuesto ya lo va a hacer en el corte para no estar haciendo siempre lo mismo. Vamos a voltear por acá. Aquí. Vamos a voltear así. Bien. Tenemos el dedito hasta acá. Y vamos a voltear la tira. Lo que estamos volteando es la tirita nada más. Sacamos. Ahí. Cualquier persona con un conocimiento, pero sumamente básico, las puede trabajar. Excelente regalo para el día de la madre, pero excelente porque ¿quién no necesita un bolsito para cargar las cosas? Y de tela, de tela. No agarra nada de plástico. Ahí está, ¿eh? Vamos sacando la otra parte. Perfecto. Bien. Entonces ahora vamos a acomodar. Bien acomodadito aquí. Aquí está Milady tomando nota. Muy bien, Milady. Milady va a hacer muchos de estos, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Y aquí también. Por supuesto esto necesita plancha, ¿no? Ahora yo la tengo ahí a la plancha. Yo la traje. Casi quince en día acá al estudio, pero ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces fíjense qué lindo les quedó aquí. Ahí está las tiras. Qué lindo, ¿ven? Ahí. Y aquí quedó esto sueltito aquí abajo. ¿Ven? Ahí tiene. Ya les puse esta aplicación que está acá. ¿Ven? Y ahí les quedó. De la misma manera van a preparar el otro. ¿Cómo van a hacer las aplicaciones? Vamos a dejar un stop acá. Un momentito. Vamos a hacer un pequeño corte. Ya volvemos y les muestro cómo hicimos las aplicaciones. ¿Cómo van a hacer un poquito más? Un momentoito. Y aquí hay un pistolet. Si sin puntoinho. Gracias por ver el video.